Con motivo del 13 aniversario del Jardín del Lúpulo, tenemos hoy aquí esta cápsula del tiempo que hicimos en el octavo aniversario, o sea, hace justo cinco años. En ella llevan cinco años, por lo tanto, encerradas las cervezas que elegisteis vosotros en votación en nuestras redes sociales, aparte de la revista Barambir, que acababa de salir y que no nos dio tiempo a leer, y unas predicciones que metimos en un sobre y que hicimos entonces. La hemos tenido guardadita estos cinco años con la consigna de no abrir hasta 2025 asterisco, o sea, igual que la guardamos un poquito antes de que empezase 2020, pues la abrimos un poquito antes de que empiece 2025, aprovechando los aniversarios. Y sin más dilación, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Guns N' Roses y Hugo Boss contra las cerveceras. Hijos de Rivera entran a la acción. Nariado de Nortada, en Casa Bresky. Fusiones imposibles, cambios en Londres, las novedades. Las novedades eran interesantes. Colaboraciones y biblioteca. El Brexit, cosas que decir, entrevista... Bueno, vamos a echar uno, a ver. Editorial, Mauro en Trialgo... Noticias. Grimkin, otra histórica que pasaba en las extranjeras. Desde entonces ha habido varias, sí, además, no siempre con buenos resultados. Hoteles con fábrica de cerveza, medidas en ITE. ¡Ay, Porterhouse! Fíjate, ya no existe. O ya no existe aquí en España, por lo menos. Heineken compra o Edipus. Los Trapenses de Vespletter en venden sus cervezas online. Y siguen llegando carísimas. Heiseipa sigue siendo el estilo de cerveza que más interesa. Mira, eso no ha cambiado. Mikeller. Mausa Miguel incrementa su participación en Founders hasta el 90%. Eso, fíjate, acababa de pasar. Ahí. El tercer número de 2019. Celis Brewery se declara en bancarrota. Asagi. Ah, acababan de abrir el Museo Mega, Estrella Galicia. Desde entonces han hecho unos cuantos concursos con Brewer también. El acuerdo de Mausa Miguel con A.B.I.B. Sefra's Name. Lo de los tribunales. Bueno, pues cosas de nombres, parece, ¿no? Sí. Aquí en España hay muchas cerveceras que llevarían a juicio por usar materiales que no son suyos. Vale, Portugal, lo de Nortada. Estas cervezas realmente en España no han aparecido casi hasta este año. Yo es la primera vez que las he visto. El Brexit desde dentro. Mira, por Ilse. Hola, Ilse. Te leeré ahora con calma. Acaba de salir el libro de cervezas. Le tengo, por supuesto, claro. Fusiones imposibles. Bueno, cosas raras se han hecho siempre. Cambios en Londres. Pues ahora más. Entrevistas. Esto, bueno. Esto tampoco es que nos lo vayamos a poner a leer ahora. Las Kellerbeer se han puesto muy de moda. De estas, yo creo que unas cuantas sí que se pueden encontrar todavía. Cosa que está bien. Buen estilo. Si te gusta algo, puedes. Y vamos a ver las novedades que me interesan. Bueno, esto es de Van Stenberg. Pues también. Esta siempre. Aunque Baptiste tuvo su momento y ya no se ven tantas. Marisotter. Qué guay. Qué ganas de leerlo. Novedades cerveceras. Esto me interesa. Porque, claro, son las cervezas que acababan de salir hace cinco años. ¿Y cuáles pueden encontrarse ahora? Pues de esta página parece que solo Centea. Y ya no la hace Douglas. Ahora la hacen los propios de la caníbal en su fábrica. Y de estas otras páginas... Pues creo que solo las Cone. Fíjate, solo dos de todas esas. No se puede decir que las novedades tengan mucho tirón, ¿eh? A lo largo del tiempo. Attack the Crab. Buen proyecto. Libros. Libros. Y bueno, no quiero ponerme a mirar qué bares siguen abiertos y qué bares siguen cerrados porque me puedo deprimir. En fin. Esto pasó hace cinco años. Lo leeremos con calma. Veamos a ver. ¿Vamos con las predicciones? Vamos con las predicciones. En 2020 se habrá inventado un nuevo subestilo de las IPAs que habrá sustituido a las NEIPA. Pues no, mira esta. Realmente las NEIPA siguen mandando. No hemos acertado. Eh, en cinco años. Cinco años de mandato en las NEIPAs. Duvel Mugart habrá comprado una cervecera artesana española. Pues no hemos acertado. Eh, también es verdad que esto se metió en el sobre tan solo un par de meses antes de que empezásemos a oír hablar del COVID con todo lo que llegó después. O sea, el panorama pintaba muy diferente. Duvel Mugart había hecho movimientos de compra en diversos sectores cerveceros. Así que España, además, estaba teniendo bastante tirón interno la empresa aquí. Así que era posible. El Baging Box será un formato de tendencia en el mundo cervecero. Por entonces se empezaba a ver con la Slambic. Y es verdad que se ha seguido viendo con la Slambic. Pero quitando eso en estilos ingleses, por ejemplo, que hay en Inglaterra, los usan de vez en cuando. Aquí nunca lo hemos visto. Que sepamos. Pero será tendencia en algún momento. Seguirá sin ser obligatorio el etiquetado nutricional en las bebidas alcohólicas. Todavía. Y todavía sigue sin serlo. Por lo menos, por lo menos, otros cinco años. Hasta que, por fin, lo que es obligatorio en todo el resto de cosas que nos comemos o bebemos, será en ellas. En este hemos acertado. Y en este me temo que también los Heart Seltzer han desaparecido. Bueno, y si no, pues ya no hay ninguna cervecera que los haga. No hay ninguna marca artesana que los anuncie. Y si están en los supermercados, la verdad es que están ya en la sección de refrescos. Que no debería. No lo sé. Desaparecidos. La damos por válida, ¿no? Y el precio medio de las pintas de cerveza artesana en Madrid o Barcelona estará más cerca de los 10 euros que de los 5 pavos. Pues sí, sí. Y a lo mejor hasta nos quedamos cortos. Estaba a 5 pavos hace 5 años. O sea, ha subido un euro al año. Bueno, creo que podemos decir que hemos acertado 3 y fallado 3, que no está mal. Y ahora, vamos con las cervezas. Son las que vosotros votasteis. Tenemos una chimay y tiene fecha de consumo preferente de 6 del 24. O sea, lleva unos mesecitos caducada. Y va a estar riquísima. Tenemos una Orval elaborada en 2019 y con fecha de consumo preferente de julio de este año. También va a tener el Breta a tope. Y por último, una Riaka Russian Stout, una Imperial Russian Stout. Que esta, al no ser belga, pues pasó ya de fecha en el 21. Pero que seguramente también esté muy buena. Y en fin, esta ha sido nuestra cápsula del tiempo. Dentro de poco, beberemos estas cervezas y lo podréis ir viendo en nuestras redes sociales. Ahora mismo van a ir a la nevera. Y muchas gracias por haber visto este vídeo y otros más que seguiremos haciendo aquí en el Jardín del Lúpulo. Punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Suscríbete al canal!